¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero vamos, que puede poner eso y que luego sea igual que Piggy ¿Vale chicos? Cada vez hay menos gente en la partida ¡Y soy Gumi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En la primera partida! ¡Y soy Gumi! ¡Ah vale, que esto tiene historia también! ¡Chicos! Y tengo que hacer una reacción a la historia de Piggy Pero es que no encuentro el momento Y luego cuando están aquí explicando las cosas me pongo a hablar y no leo y no me entero de nada ¡Es Gumi! Ha abierto los ojos Alguien le ha pegado un bocado a Gumi Yo creo que por eso... Mira, mira Alguien me ha pegado un bocado Por eso estoy tan rabioso ¿Vale? Your perks will help you win ¿Vale? You are Gumi You will be teleported soon ¿Vale? Me van a teletransportar Pásatelo bien Y asegúrate de que nadie escape ¡Hombre! Es que me han pegado un bocado en la cabeza Como para dejarle escapar ¡Ah! ¡Vale! Y Gumi tiene vida ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué interesante! Así que me pueden quitar vida ¡Hmmm! Vale Vale, soy Gumi ¡Ja, ja, ja, ja! Y voy un poco... Un poco de lado Vale, por aquí hay puertas Aquí hay... ¿Vale? Un candado rosa Una llave Vale Yo como Gumi no puedo pillar cosas ¿Vale? No me lo esperaba Vale, esto es una mansión ¡Eh! Ahí hay alguien Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto ¡Toma! ¡No! Aquí ni animación ni nada, ¿eh? Aquí lo reviento Vale, perfecto ¡Ups! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! Ese se va a arrepentir de haber spawneado Uy, aquí hay una chica ¡Chon, chon! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Bela! ¡Hola! Yo creo que venía a comerme Y ha muerto ¡Bela! ¡Hola! Deberías asustarte ¡Oh, no! ¡Que me pilla! ¡Se me ha acabado el entorno! ¡Esto es una broma! ¡Esa no la mato! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Que se va corriendo a cámara lenta! A ver, vamos a ver La hija mía, pero corre un poquito, ¿no? Venga, vamos ¡Vamos campeona! ¡Vamos! Oye, tú Oye, ¿por qué? ¿Es tu hermana gemela o es que todas las chicas llevan la misma skin? Verás tú como te... Ah, que tengo un ataque al control Control ¡Ah! Tú, ven aquí ¿Pueden pillar pistolas con silenciador y todo? ¡Víame! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo, Vela! ¡Ay, que te pillo! Vale, voy a dar la vuelta ¡No! ¡No quería matarte, Vela! ¡Lo siento! Esa chica está traspasando la pared Mira, mira, vaya baiteada ¿Puedo saltar por encima? ¡Oh, que puedo saltar por encima de las paredes! Tú, ven aquí, ven aquí, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No escapes ¿No vas a escapar? Ah, que ahí hay una puerta ¡Qué oscuro está! ¡Toma! ¡Vaya camisa, polimio! ¡Toma! Paloma blanca ¡Hala! Pues, oye, este juego De momento me gusta mucho ¡Ay, que bueno, ha sido lo de Vela, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, por favor, Dios, chicos! Estoy llorando, eh! Te lo prometo Es que, chicos, vosotros ¿Sabéis? Es que En España había un programa de estos de risa, de sketches Hace mucho tiempo que se llamaba Cruz y Raya Y a mí, a ver, no me hacía especial gracia Pero Había un personaje Que era como una abuela Que cuando iba a correr Hacía como que corría Pero corría Y que se iba a marcha atrás, ¿sabes? O sea, de lo lenta que iba Iba a marcha atrás Y es que me ha recordado mucho Esa chica Corriendo a cámara lenta ¡Ay, que bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Ay, señor! Vale, venga, va Ahora tenemos que escapar ¡Ah, vale! Aquí podemos comprar equipo Vale Un tracker Un squid Un taser ¿Cuántas monedas? Tengo 350 Pues una trampa Venga ¡Ready! Vale ¡Ah, vale, vale, vale! Aquí podéis comprar cosas Antes de cada ronda Vale, vale ¡Oh, qué chulo me parece! A ver, aquí dentro hay algo No, aquí no hay nada Venga, nos agachamos Perfecto Vale, aquí hay una llave Llave de color No sé a qué color es esto Vale, aquí hay una verde Vale, una llave inglesa Vale A ver si podemos abrir cosas Madre mía ¿What? Esto es una pistola ¿Pero tiene balas? ¡Vale, vale, 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 vale! Vale, mía, chicos Hay un montón de llaves Y un montón de puertas Y un montón de pistolas Voy a intentar matar a Gumi, chicos Yo no voy a escapar ¡Ay, qué susto! Ah, es que a lo mejor No hay que escapar A lo mejor solamente hay que matar a Gumi Voy a ir en primera persona Una Y Dos Vale Corre Trampa Pongo una trampa en el suelo Pongo una trampa en el suelo Toma, se ha comido el taser Toma ¡Ah, me le estaban haciendo bullying! Había otra pistola Espera, que me siga ¡No, no se ha comido ninguna trampa! ¡No! Rápido Cambio de pistola Venga, solamente le queda una vida ¡Toma! ¡Ah, pero que no se muere! ¡Ay, que no se muere! Vale, vale, me he equivocado Me he equivocado, chicos Vale, 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 vale Tengo una llave ¡Ah, vale! Aquí te dice Vale, es una llave para un coche Vale, 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 vale Ya lo entiendo O sea, no podéis matar a Gumi Lo que puedes Pegarle un rato Para que... Ah, ya se ha acabado Vale, quiero que Piggy se ha rayado Porque le hemos empezado a pegar todo Y se ha rayado Vale, 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 vale Vale, chicos De momento me está gustando ¿Vale? Es un poco... Lo que pasa es que todavía no he conseguido abrir ni una puerta Pero bueno, eso es normal Porque no me sé el mapa Necesito unas cuantas partidas para aprenderlo Pero chicos De momento me está gustando Me gusta la mecánica esa De que haya diferentes maneras De hacer que... Que... Que Gumi no te siga Ah, me gusta Vale, chicos Si queréis que suba este... Este vídeo O sea, este mapa con Pink Decidmelo en los comentarios ¿Vale? Dejad muchos likes A ver si soy capaz de convencer a Pink Lo que pasa es que como... Como siempre le gano en Pink Piggy, ¿sabes? Pues a lo mejor no quiere jugar Eso no es verdad Pues claro que es verdad ¡Ja! Siempre te gano en Piggy No me consta Venga, va Otra vez Nos dan Taser, Trap Y... Chicos Creo que me voy a poner... Venga, me voy a pillar el Taser Va Así Puedo... Puedo stunear en una... En una de estas que esté ahí apurado Puedo stunear a... A... A Gumi Vale, a ver Por aquí que necesitamos Vale, aquí hay una llave Lo bueno, chicos Es que cuando pillas algo Te dice de dónde es ¿Vale? Aquí necesitamos una... Vale Necesitamos varias cosas para eso Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una llave... Mira, mira A ver A ver si puedo usar Vale Gumi is coming Va, pero tengo el Taser No tengo miedo Vale, por aquí Tengo que usar... ¡Ah! Que lo tengo que usar dentro Vaya Vale, eso va dentro de... De la cámara esa Vale, 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 vale Pues venga, vamos a pillar cualquier otra cosa Vale, esto es lo que llevaba antes, ¿no? Que es Carkey Vale Vale, aquí necesitaríamos la llave roja Aquí antes he visto una llave Vale, pero la he cogido el chico este de aquí ¿Por qué la gente va tan rápido en este mapa? Ja, 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 ja Vale, aquí hay otra... ¿Otra llave inglesa? ¿Un martillo? Chicos, hay un montón de cosas que usar Y no sé para qué vale nada Esto es Yellow Key Vale, pues voy con la Yellow Key Vale, ¿esta es la red? Oh, la tarjeta, espera Espera, a ver si puedo abrir Estaba por aquí, creo, ¿no? ¡Ay, la red está aquí! ¡Qué mal! Bueno, espérate Vale, estaba... Aquí estaba la caja de seguridad, ¿puede ser? Vale, perfecto Ahora... Necesito... Vale, necesito las dos tuercas Las dos llaves inglesas Vale, a ver si alguien... ¡Ya se ha ido! Chicos, por alguna razón Se están terminando las partidas No sé si es que cuando matas A... A Gumi Es que... Se termina la partida O simplemente es porque Gumi no pilla a nadie Y se va corriendo No sé, es súper divertido Ser Gumi en este juego Porque cuando tocas a alguien Explota como una palomita ¡Otra vez se ha ido! Chicos, yo creo... Yo creo que es la maldición Que nadie quiere ser Gumi Vale, chicos, venga Ahora soy yo Gumi Ahora no se va a ir Gumi Venga, ahora les voy a pegar una paliza Vale, espero que no me hagan mucho bullying De eso de pegarme tiros Y dejarme en el sitio todo el rato, ¿vale? Porque, bueno, yo soy... Ahí sí que me enfado ¿Bacon? ¿Quién ha dicho Bacon? Venga, va Aquí está Gumi A ver... A ver si pillo a la gente Vale, ahí hay alguien Tú ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Te ataco Te ataco Venga, uno menos Venga, tú Que vas de listo Que vas de... Que vas de... Cabezazo Ese nos ha enterado de que iba la película Venga, va Venga Eh, que yo no me achanto Que yo soy Gumi Gumi peligroso Tú, ¿dónde vas? Te ataco Toma Y a ti también Toma No, a ti también Toma ¿Dónde vas tú con una pistola? Pero, pero, ¿qué os habéis pensado? Toma ¿Qué os habéis pensado? Aquí había alguien Toma ¡Oh, oh, oh, oh! Pero vaya... Vaya partidón O sea... O sea, vamos a ver Vamos a ver ¿He matado a cuántas? ¿Seis? ¿Siete personas? ¿En menos de un minuto? Madre mía Madre mía Pero es que... Chicos, de momento Esto me está gustando Este juego me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando Ser el malo me gusta más que en Piggy Porque en Piggy la gente te vacila mucho Aquí le pegas un cabezazo y dices A mí no me vacila ni pite Venga, esta vez me voy a pillar el squid este Blins Gummy with ink Venga Ready Vale A ver ahora si puede ser que no se vaya Gummy Ábrete puerta Vale Mira, aquí hay una tarjeta La tarjeta la voy a pillar porque es lo único que sé dónde va Pero no sé si lo encontraré Vale Y... Y Gummy is coming Vale, 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 vale Vale, perfecto Venga Abro esto Perfecto Ahora necesitamos las llaves inglesas Ahí hay una cuerda Vale, vamos a ir con la llave verde No sé para qué vale Pero por llevar algo ¡Ah! No No, no Me está persiguiendo Me está persiguiendo Me está persiguiendo Eh... Llave verde Ábrete 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 Pero... Pero será posible que tengo la llave verde A ver Toma No, no ha funcionado O sí Toma Ah, sí que funciona No, no funciona No funciona ¡No! ¡No! Chicos Me pensaba que sí funcionaba Pero es que... Porque pone blint O sea, como que ciega a la persona Y yo pensaba Chicos, es que... Entonces, ¿para qué sirve eso? Si le he dado con eso Y me ha visto Se supone que pone que ciega a la persona Yo imaginaba que si tú le das con eso Se te pone la pantalla en negro Y no ves Y yo pensaba que estaba caminando en línea recta Y no me había visto meterme dentro de la habitación Pero sí Sí que me ha visto Sí me ha visto Venga, va Vamos con otra partida El squid no me lo voy a pillar Tells you how close gummies Venga, va Vamos a ir con esto Que me dice Cuán cerca está gummies Voy a ir con una cuerda No sé para qué vale No, mejor me voy a pillar Esta que es la... Es la... Pink 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 No, pink No te estoy llamando, no A ver Tengo que encontrar Algo ¿Qué es esto? Vale Gummy is coming Vale Se supone que... Que el tracker me está diciendo que Gummy está muy lejos Vale Esta... Vale Sí, pues Aquí pita de lejos ¿Sabes? Madre mía Vale Tenemos una llave lila Eh... The car has been fixed Ojo ¡Ay! ¿No me ha visto? Vale Tengo que ir al garaje para escapar Ah Que hay varias maneras de escapar Es que yo sé que una de las maneras Madre mía, chicos Una de las maneras para escapar Es... Eh... Haciendo una llamada telefónica Vale Piggy no me ha visto meterme aquí Vale Perfecto O sea, Piggy y Gummy Vale No me ha visto Soy un ninja Sí me ha visto Vale Tiene cuatro vidas Vale, vale Vamos a hacer las cosas bien Vale Se escapa por ahí, ¿no? Vale Vamos a buscar Eh... Dos pistolas Busco una Le pego dos tiros Busco otra Eh... Aquí había... Vale Voy a ir con... Ahí con la linterna, chicos Es que hay... Hay piezas que no se ven Hay... Eh... Puzzles que no se ven Necesito una pistola Y te tienes que quitar las cosas de la mano Para interactuar Chicos, porque esta vez no encuentro ninguna pistola A ver, pues si no encuentro una pistola A ver si puedo salir sin pistola Eso de ahí no es una pistola No Pues nada Según esto, Piggy está lejos ¿Dónde estaba la salida, chicos? ¡Ay! ¡Ay! Que perdió la salida Me he desubicado Eh... ¿Dónde está el parking? Vale, aquí a la izquierda estaba, ¿no? ¿Piggy está más cerca? ¿Dónde? ¡Ah! Que estaba ahí Pero... ¿Pero qué está haciendo? Yo creo que me estaba esperando Lo que pasa que... Que estaba un poco empanado Porque después sí se ha movido Está aquí... Campeando Esperando a que la gente pase Pero... Pero no sé si se habrá chocado contra el cactus O lo que sea Que no me ha pillado Bueno, chicos Pues yo voy a dejar de grabar ya Porque llevo bastante rato grabando Eh... Decidme en los comentarios Si queréis que lo vuelva a subir Porque dentro de poco Sacarán un chapter 2 Así que yo creo que Está interesante el juego todavía Yo creo que le falta un poco compensar Porque yo creo que Gummi está rotísimo Porque es que, o sea Te pega un cabezazo Y te manda a China Pero... Eh... No sé A mí... A mí el juego me ha gustado, chicos Vosotros me diréis Quería dar un montón de gracias A los miembros del computablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo os haya gustado Por lo menos, por lo menos, por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo de cacho Y un trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, chicos ¡Chao, pescao!